Oh, iré a McDonald's a buscar algo de comer. Tengo hambre, creo que iré a McDonald's. Oiga, Jim, ¿qué primero? No, yo... Basta, piedra, papel o tijeras. Ya, ya. De acuerdo. Bienvenida a McDonald's, ¿en qué puedo ayudarlas? Hola, ¿una cajita feliz con hamburguesa de queso? Sí, claro, saliendo enseguida a una cajita feliz con hamburguesa. ¡Gracias! Una hamburguesa. Huele delicioso. Las papas. Espera, ¿usa la hamburguesa? Oh, bueno. La hamburguesa. Listo. Cajita feliz a la orden. Oh, leche de chocolate. Y un juguete. Aquí tienes, son cinco dólares. Gracias. Aquí tienes. Gracias. Que tenga un buen día. Adiós. ¡Qué felicidad! Ya voy a almorzar. ¿Me da una cajita feliz con hamburguesa de queso? Por supuesto, sale una cajita feliz con hamburguesa de queso. Oh, no, no quedan hamburguesas. ¿Le puse a esa chica dos hamburguesas o qué? Creo que le di dos por accidente. Supongo que tendré que hablar con el cliente. Lo siento, no nos quedan hamburguesas, pero tenemos papas, malteadas, juguetes y yogur. Pero yo quiero una hamburguesa en la cajita feliz. Lo siento, le puse a la chica que llegó antes dos hamburguesas por error. Tal vez puedas decirle... ¿Qué? ¡Espera! Tengo su cajita feliz y así ella le da la hamburguesa podrá tenerla completa. ¿Qué? ¡Delicioso! ¡Hola! ¡Ah, espere! ¡Oiga! ¡Me está siguiendo! ¡Vuelve! ¡Ahí viene! ¡Espera! ¡Tranquila! ¡La sigo por mi cajita feliz! ¡Espera! ¡Tiene mi hamburguesa! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Bueno, supongo que hoy no comeré hamburguesa. Chicos, comenten abajo por qué me perseguía, yo no he hecho nada. Tengo miedo, me voy a ir a casa. ¡Oh, y no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós!